Voy a cortar unos limones Limón Eureka Estos ya están Según este se corta En estas fechas El Valentino Pues por eso se llama Valentin Por el 14 de febrero Lo corto ya o le doy más tiempo Va a dar una semana más Porque de abajo está como Está como de este Un poco verde